Para todos los amigos de YouTube, de aquí de Las Vegas, amigos de la nueva orden, casi nadie. ¡Vámonos, diste! Porque se habrá ido, si ella era mía, que tenía su casa en la naturaleza, cuando fallaba, que era todo lindo. Tenía su casa donde ella dormía, nunca pasó de lejos de mía, con sus mamuitas, y yo lo conocía. ¡Vámonos, diste! A cada rato y de hoy un rato, a cada rato estoy pensando en ti, Mi vida se ha llenado de ilusión, mi vida está revolucionando aquí dentro de mí. Mi pobre corazón de tan cuervo, no sé que soy tu cuerpo, estoy llorando. ¿Ahora no sé qué es lo que haces para tu vida? A cada raso pido tu cariño, así como yo busco aquí. A cada raso pido tu beso, nunca me suena. Mi cabeza me encanta. Bien. 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 Venden. Bien. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!